Oye esta melodía Escucha y baila Siga el ritmo Siga el ritmo Siga el ritmo Olé, olá, la zamba del diablo Olé, olá, la zamba baila Olé, olá, la zamba del diablo Olé, olá, la zamba baila Esta zamba no se olvida Es como una tempesta Todos los días te atropea Y te vuelves loca, loca Esta vez a mi copaela Sígueme, soy tu guía Mira todo el movimiento Que hago con mi cuerpo Siga el ritmo Siga el ritmo Siga el ritmo Olé, olá, la zamba del diablo Olé, olá, la zamba baila Olé, olá, la zamba baila Olé, olá, la zamba baila La zamba baila La zamba baila La zamba baila Olé, olá, la zamba baila Olé, olá, la zamba baila ¡Olé, olá! ¡Olé, olá!